Allá a la derecha de la izquierda, 18 cumplido, gran tigre 1 a 0 Lanús quiere reaccionar y empatar, centro al área, Pizarro, gol! 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 Pizarro! Gol! Y Lanús! Gol! Gol de Lanús, Guido, Guido, Pizarro de cabeza, una gran ejecución de Ayala, en el tiro de gira por el costado izquierdo, decíamos que Lanús quería reaccionar, que Lanús no había llegado a generarle situaciones ni peligro a García, 18 minutos, era el minuto 18 en que Lanús comenzaría a encaminar las cosas para una posible victoria, Tigre, 1, Lanús, 1, Pizarro de cabeza!